Seis meses de cada año, vivimos en temporada de huracanes. Para proteger nuestros hogares, traemos un nuevo material que es más liviano, resistente y conveniente que las tormenteras tradicionales. Hurricane Fabric, una tela innovadora que ha revolucionado la forma de protegernos de los eventos ciclónicos. Es una mejor opción ante cualquier huracán que las tormenteras de metal, tormenteras rígidas transparentes o los paneles de madera. Es tan fuerte que un humano no puede romperla con sus manos. Increíblemente, esta tela resiste hasta 1.500 libras de presión y 880 libras de peso. Y dado que es flexible, sirve de resorte a cualquier objeto suelto que el viento dispare contra ella. Hurricane Fabric es una tela híbrida patentada de alta resistencia, compuesta de nilón y cubierta con una resina de polipropileno que la protege de los rigores del trópico. La fortaleza de esta tela viene atada a una adaptabilidad sin precedentes. Una vez el equipo técnico de Hurricane Fabric prepara su propiedad para esta tela, la instalación en el momento de la emergencia es sencilla. Estando instalada, la tela permite el paso de luz hacia el interior, reduciendo así la ansiedad y la sensación de encerramiento y calor. A su vez, la asombrosa impermeabilidad de esta tela ayuda a dejar fuera la lluvia que acompaña estos fenómenos. Esto ayuda a reducir los daños a la propiedad por lluvia y humedad, que representan una gran parte de las reclamaciones a las aseguradoras. Es tan versátil que puedes utilizarla para proteger terrazas completas y otras estructuras imposibles de cubrir con otros métodos. Esto permite dejar los muebles de patio afuera y no tener que entrarlos al lugar durante la tormenta. Y mientras está en uso, provee una estética mucho más atractiva que otras opciones de protección contra huracanes y tormentas. Una vez el peligro de un huracán o tormenta haya pasado, todo lo que queda hacer con Hurricane Fabric es desinstalarla con un destornillador manual o eléctrico, doblarla cuidadosamente y almacenarla en su conveniente bolsa de tela. Así de liviana es y así de sencillo es el proceso. Nuestra tormentera cumple con los códigos requeridos de seguridad y protección contra huracanes del Miami-Dade County en Florida, del Golfo de México y de gran parte de la costa este de los Estados Unidos. En Australia y otras regiones del Pacífico, se utiliza como arma principal ante los poderosos y frecuentes tifones. Ordenar es fácil. Puedes hacerlo electrónicamente a cualquier hora. Accede a nuestra página de internet y provee las medidas de tu propiedad siguiendo las instrucciones del navegador. Tan pronto hayamos procesado tu solicitud, el personal de Hurricane Fabric se comunicará para confirmar la orden y coordinar la instalación inicial del producto. Las tormenteras rígidas quedaron en el pasado. La eficiencia y versatilidad de esta innovadora tela es inigualable. Protege a tu familia y propiedad con la tecnología más avanzada en tormenteras. Protégelos con Hurricane Fabric.